Y desde las alturas podemos recordar como en México siempre vemos al tren como el medio de transporte que de repente se pone en las calles y no nos deja pasar. Pero bueno, los franceses si se tomaron muy en serio esa frase de todo marcha sobre rieles y dejaron atrás a los japoneses con su tren bala y a los alemanes con su maglén, dándole en toda la torre con una velocidad de más de 570 kilómetros por hora. O sea, si no fuera por la aerodinámica, este tren volaría. Chequen este aporte de Elenita y Tote con Sabor a París. El tren más rápido del mundo ahora es francés. En el país de la famosa Torre de Champagne se ha establecido un récord de velocidad que no será fácil de romper. El tren a gran velocidad, mundialmente conocido como TGV, desarrollado por Alstom y SNCF, la compañía de ferrocarriles nacionales francesa, ha batido cualquier récord de velocidad sobre rieles que hubiera existido al alcanzar los 574.8 kilómetros por hora. Es sorprendente. Para que te des una idea de lo que decimos, piensa que el metro de la Ciudad de México circula a un promedio de 50 kilómetros por hora y alcanza los 70 kilómetros en ciertos tramos. Así que imagínate viajar a más de 10 veces esa velocidad. Es más rápido que un avión comercial al despegar y requiere de más de 30 kilómetros para frenar totalmente. Pero esto no es nuevo para los franceses. El TGV ya tenía otros récords antes, como el de seguridad, pues hasta ahora no ha sufrido ningún accidente a altas velocidades. También tiene el récord de mayor velocidad media en un servicio de pasajeros y el de mayor velocidad en condiciones especiales de prueba. En 1990 alcanzó la velocidad de 515.3 kilómetros por hora, misma que pulverizó el pasado 3 de abril. Las altas velocidades de estos trenes son posibles en gran medida a un exigente diseño del trazado de las vías. Estas líneas de gran velocidad requieren de unas características especiales para hacer posible el viaje de alta velocidad. Las particularidades de estas líneas deben incluir curvas de un gran radio de giro, capacidad para proporcionar energía a motores eléctricos de gran potencia, durmientes con capacidad para aguantar estos trenes con un bajo peso por eje, vagones articulados, además de un avanzado sistema de señalización en cabina que elimina la necesidad del maquinista de identificar las señales a alta velocidad. Además de los TGV de Francia, existen trenes derivados del TGV en Corea del Sur, España, Gran Bretaña y los Estados Unidos, aparte de su derivado que cruza el Canal de la Mancha. Los vagones del TGV se diferencian de cualquier otro tipo de trenes, en que están unidos de manera semipermanente. Los boogies o trucks están situados entre dos coches, disponiendo cada vagón de uno de ellos, y lo comparte con otro coche, excepto en el caso de las máquinas que van a la cabeza y de cola, que además del boogie compartido, tienen uno propio. No olvidemos que para el mundo ferroviario, el TGV es un tren convencional alimentado por una catenaria que le proporciona energía. No es ningún invento del Brujo Blanco. De hecho, es un pariente muy cercano de nuestro metro férreo, del tren ligero y del futuro tren suburbano. Eso sí, no se ve a futuro ninguna cosa parecida a nuestro país, solo proyectos. Unos muy cercanos como el suburbano y otros muy, pero muy guajiros como el águila. Así que habrá que esperar. Mientras aquí vemos a los franchutes festejando su triunfo con la tradicional bebida espumosa, esa que es tan cara.